y aquí no hoy que no les avisé que se podía ir la luz se fue la luz en todas las clases al principio cuando estaba viendo les decía miren hoy puede que se vaya la luz y no se iba la luz y hoy se fue la luz bueno pero igual ya estamos de regreso así que vamos a seguir como les estaba comentando el detalle es que como yo solo copio hay momentos en los cuales algunas cosas se me van digamos que lo estoy copiando un poco acelerado y no me fijo y ajá después ahí se me quedan los typos y ustedes vienen y se dan cuenta pero es bueno porque al menos se nota que están prestando atención en eso si that's a good sign muy bien bueno comentarles que esta esta clase va a estar subida en dos partes sí o sea ya vimos que se fue la energía verdad entonces la clase va a estar subida en dos partes porque eso es una cosa que nos han indicado porque si no se tarda mucho a veces en la compu en procesar como cuando los unimos a dos grabaciones ahorita vamos a tener dos diferentes grabaciones Miriam sí con respecto a eso donde donde se encuentran las clases grabadas oh están yo estuve buscando en youtube pero no encontré la clase del del jueves pasado ahorita les paso el link para la para la playlist tenemos el link para la playlist y también pueden ustedes buscar cuando estén en corporativo bueno desde mi lado no se podría ver bien porque como yo tengo derechos verdad de 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 administrador pues me aparecería de esa forma pero cuando ustedes estén en la en la parte de corporativo ahí podrían ustedes buscar en la parte de videos luego en la parte de listas y utilizan el link que perdón el código que es el código de la clase que sería este todas las noches yo utilizo este código porque lo necesito para poder colocarlas verdad en en la clase correcta o sea eso lo podrían utilizar para filtrar ustedes dentro de todas las listas la que corresponde a nosotros la primera el primer video tiene como presentación pues una como portrait así grupal o sea estamos casi que todos los que estuvimos en la primera clase está ahí como al principio ya el resto a todos les coloco este mismo fondo de inglés corporativo beginner one porque no me gusta que a veces cuesta que se generen esas opciones de poetry en youtube y llego hasta las 11 de la noche esperando que esa cosa aparezca entonces colocándole esa imagen es súper más o sea súper rápido a las 9.30 9.40 ya el video está listo antes me quedaba ahí esperando que apareciera entonces o sea son cosas que a veces bien ilógicas por ejemplo puede aparecer qué sé yo solamente algo que les mostré por un momento y eso aparece como opción de colocarlo como la portada del video verdad así que por eso mismo es que ahora le coloco nada más eso de inglés corporativo bueno eso sería entonces si no les funciona me avisan y se los mando también en el en el en el ah bueno Jacqueline y Judy lo están haciendo mandarlos en Whatsapp sí dígame Sergio I want to ask you something mine is mío but mine is mío tú sí 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 en este caso mío sólo vamos a usar como decía antes de la parada que se utiliza al final si yo digo this car is mine esa sería la única forma de utilizar el mine sí no puedo yo decir this mine mine car no ahí sería entonces el adjective cuando está en medio de la oración es el adjective y cuando está al final es el pronom porque aquí este recibe el objeto o sea perdón recibe la acción sí del verbo o sea yo como persona como propietario de este carro simplemente soy objeto de esta oración lo importante aquí es el carro o sea este carro es lo que importa no que yo sea el dueño sí o sea por eso que se llama así como objeto de la oración y por eso yo lo reconozco mejor de esa manera que llamándolo positive pronouns aunque es el nombre legal ¿verdad? the positive pronouns so this car is mine también yo puedo utilizarlo y decir qué sé yo the red umbrella the red umbrella is yours sí o sea no sólo no sólo con indicativos se van a utilizar estos posesivos por lo general se utilizan indicativos así como el this is o this are porque o sea pues sí verdad estamos mostrando algo o sea esto es mío esto otro es de él esto otro es de ella pero no es que sea la regla general que si no se utiliza un indicativo de esos no va a funcionar el posesivo puede funcionar siempre y cuando perdón haya un objeto del cual se esté hablando y también que se utilice de manera correcta ¿verdad? ya sea el adjetivo posesivo o el pronombre posesivo bueno uno de los que no cambia en absoluto es his his es his sí o sea siempre será his his es en adjetivo y his es también en pronombre digamos oh sorry ahí sería these cleats are his o sea si ven aquí cambia la posición del verbo sí o sea esa es la parte donde está la importancia y el saber ¿verdad? que o sea esta palabra final simplemente recibe la acción del verbo porque cambia la posición del mismo o sea por lo general diríamos these are his cleats y ahí las cleats son los objetos de la oración o sea las cleats no necesariamente son lo más importante sino el hecho de que son de él sí en cambio en este tipo de oraciones lo importante es mencionar las cleats y a quién le pertenecen o sea en todos los casos es importante hablar de quién son pero hay como un nivel de importancia mayor a la palabra que está en el medio o sea la palabra que está en el medio es como la palabra que recibe mayor importancia y este solamente es como un complemento como una forma de explicar ¿verdad? de quién es o a quién le pertenece ok gracias por enviar el link perdón Pablo eso significa cleats tacos muy bien luego entonces esos son los adjetivos ya se los mencioné que lo podemos colocar en cualquier parte de la oración menos al final y los pronombres que los debemos colocar al final de las oraciones sí eso sería como la forma en la cual vamos a poder dividir cuál es el adjetivo y cuál es el pronombre posesivo ahora la otra manera de expresar posesión sobre algo es con los nombres y el apóstrofe S sí o sea que este es como el que significa de o sea el apóstrofe S va a significar eso ¿verdad? de o la de el de los de o sea eso también en español pues que hay un montón de artículos puede variar esto el significado del apóstrofe S o sea porque si yo digo Pat's Shoes son los zapatos de Pat sí o sea entonces este el apóstrofe S no solo va a significar de ¿verdad? sino que los de y así bueno pero aquí lo importante también es conocer la forma en la cual lo vamos a pronunciar cuando es después de una de una consonante que sea fuerte o sea como el caso de la T la P la R lo vamos a pronunciar como una S sí o sea Pat's sí fácil Pat's sin mayor fuerza sin mayor entonación Pat's Pat's blouse sí la blusa de Pat Pat's blouse la blusa de Pat aquí yo puedo colocar Pat's phone el teléfono de Pat Pat's house la casa de Pat y así Pat's children los niños de Pat los hijos de Pat diferente cuando es una vocal si termina en una vocal luego colocamos el apóstrofe S sí vamos a decir Julie's o si no un caso más específico Roberto's esa es un sonido más fuerte no necesariamente llega a ser como la Z pero sí es un sonido más fuerte que una S regular sí porque aquí era solamente Pat's pero luego es Julie's se queda ahí ese sonido un poquito más largo Julie's Roberto's Sergio's sí o sea y se hace notar Ana Jancis o sea y ahí como que se queda un momento ¿verdad? Janiras Janiras sí o sea la S suena bastante cuando terminamos con una una vocal Elena's Alba's Jamie's o sea diferente si yo digo Nixon's ahí ¿verdad? Nixon's o sea ahí muere si yo digo let me see who else sí perdón perdón mine mine el mío sería como una S Oscars porque es una letra fuerte o sea una consonante so Oscars Oscars I don't know Oscars pepper sí o sea el chile de Oscar o la salsa picante de Oscar y luego tenemos el que vendría siendo el más complicado que sería después de una X o de una Z que no es tan común que se encuentre la Z será más común que nos encontremos con una X aquí no vamos a decir Rex sino Rexes sí Rexes otro nombre que también tiene eso es Alexa no se dice Alexis sino Alexises sí o sea y eso pues ajá puede llegar a tener como esa cierta complicación que se nos olvide pero más que todo con la X y creo que con cuando terminan con X o sea como con ese sonido así también verdad let me see I cannot oh Chris no no puedo pensar en ningún nombre así ahorita bueno pero cuando tenemos nombres que terminan de esa forma será como Rexes Rexes o sea no solo Rex sino Rexes sí hay una pequeña pausa y sonaría como si fuese una corta I y una Z está ahí así como mini mayúscula eso es lo que significa es una I corta y luego el sonido de la Z Rexes T-shirt y también puede ser el más complicado de combinar con la siguiente palabra porque eso sí o sea no va a ser tan fácil verdad decir Rexes T-shirt o Rexes bueno difícilmente alguien que se llame Rex usará una blusa pero vamos a ponerlo como ejemplo Rexes blouse o sea no va a ser tan sencillo Max oh there we have another one Max sería Maxes sí Maxes Maxes car Maxes family I don't know Maxes friends are coming over entonces esos vamos a tener que pronunciar los de esa forma con una como IZ al final pero todos sus nombres sería bastante bueno vamos a ver para que sepan cómo se diría el caso verdad de cada uno de ustedes cómo van a tener que decir cuando algo les pertenezca we have Robertos very simple Ana Jancis Daenerys Nixon Elena Judy Alba Jamie Sergios Robertos again oh sorry it was Pablo el primero era Pablo sorry yeah okay so Pablo Ana jacqueline jacqueline shayla elvis ahí está uno verdad que termina con ese no sería elvis sino elvis 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 glendez miriams francescas victorias miguels very simple manuels carlas elizabeth oh here we have another one ahí está lo que estaba buscando yo elisabeth ya elisabeth si ven eso es quizá de lo más complicado elisabeth si elisabeth y por eso es que mejor les llaman beth en inglés por eso no les dicen elisabeth para no complicarse con cosas así beth nada más sería solo elli o elli también sí podría ser elli isabel no isabel es isabel ya ok jamie's i don't know if i said yours before jamie's but jamie's mario's jolie's juliana's and ceci's el de ceci's sería bastante fácil ceci's entonces y por eso es que también ustedes ven que eso o sea eso se repite bastante como en las en las tiendas o en los en los en las puestos verdad si negocios que tienen este apóstrofe s o sea porque significa que pertenecen a una persona específica y esta persona pues quiere hacer mostrar su propiedad sobre esto mcdonald's 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 ajá pertenece a la familia mcdonald's entonces ahí we have it mcdonald's wendy's es porque pues es de wendy sí o sea era de wendy and then they decided to call it that it's it's from wendy así que es wendy's bueno ahora tenemos el who's que este también a pesar que no es no expresa necesariamente posesión pregunta acerca de posesión este no expresa posesión o sea no dice esto es de quién sino que hace la pregunta de quién es si no vamos a decir of who como podíamos pensar en español de quién of who sino que who's si who's like i can ask you who's are these paper towels creo que ni se van a ver bien who's are these paper towels o sea de quién son esas toallas de papel and then the answer will be oscars sí entonces por eso tenemos acá un ejemplo verdad who's blouse is this de quién es esta blusa y la respuesta it's pats it's pats sí o sea es la de pad who's blouse is this it's pats yes tell me a dónde queda la w ahí cuando como tú lo dices host porque es siempre la w atrás es el mismo caso como lo que sucede con who who's ajá el mismo caso que la w simplemente se solo sirve como de apoyo para la para la h así que ese es casi el mismo caso aquí lo único que sucede es como tenemos el el es y después por eso es que lo pronunciamos un poco más fuerte para hacer la obviedad que estamos preguntando de quién who's si who's blouse is this bueno entonces estos son los posesivos no sé si tienen alguna duda con ellos bueno tenemos claro entonces todo el tema de los posesivos muy bien después de esto teníamos otra conversación perdón esta conversación era la que teníamos que haber desarrollado la de la del he's cute que eso pues sí verdad no llegamos a ella creo que esta va a ser otra que se quede un poco en el olvido so yeah then the next topic o el siguiente tema sería weather and seasons around the world sí weather o sea el clima y las estaciones alrededor del mundo claro dependerá de verdad de en qué zona te encuentres para también hablar de cómo se vive esa esa estación específica en tu ciudad o en tu país but the different weathers that we can experience are four or the different seasons are four seasons sí cuatro son las temporadas principales que se tienen en el año we have it's spring sí spring we have summer summer vamos a ver si lo hago un poquito más grande para que veamos la letra mejor so we have spring we have summer we also have fall or autumn este puede tener dos nombres puede ser fall or autumn ese lo pueden conocer también como autumn and then we have winter si autumn a ver si lo pongo por acá let's see where we are going to place autumn in this case ok so there autumn esa sería como otra de las formas de conocer el otoño esa otoño correcto ambos son son otoño tanto fall como bueno no se ve en blanco there we have there we have is that yeah ok so fall and autumn serían serían como el único que tiene doble nombre ahora winter es uno que puede ser problemático dependiendo de la zona en la cual vivas porque por lo general lo que se conoce como winter es la estación en la cual hay nieve verdad cuando hay presencia de nieve es ahí cuando está sucediendo el winter pero en nuestro lado del hemisferio en nuestro lado del mundo el winter es similar a lo que se llega a experimentar en el fall o en el autumn que es la temporada de las lluvias o también podría ser quizá verdad por los fenómenos de aquí o sea lo que se experimenta aquí de manera específica podría ser que el winter sea como el spring o sea porque en el fall lo que sucede es que como el frío está siendo mucho más fuerte los árboles y el resto de vegetación se están poniendo cafés se están poniendo de colores así tristes porque se están secando por lo mismo del frío before winter o antes de pues de la nieve en cambio en spring hay mucha lluvia también there's like tons and tons of rain but the rain is to make plants and trees green again sí pablo aquí solo lo que cae es el polvo del sahara cabal cabal que sí ese es el anuncio de que hay en el winter cuando hay cuando hay polvo del sahara siempre que empiezan a hablar de eso en la radio ya sabes ya empezaré a ver bueno entonces pero acá es mucho más probable quizá que los efectos de los efectos de nuestro winter sean similares a lo que sucede en el spring de otros lugares esta cosa esto es algo que a veces a mí se me hace un poco ofensivo o sea desde mi punto de vista que en en Estados Unidos o sea como que colocan otros países en su posición o sea como si otros países experimentaran el mismo tipo de cosas que ellos porque por ejemplo Brasil según yo entiendo tiene un clima similar al nuestro sí o sea no existen las divisiones así como en Estados Unidos o sea en Brasil está winter en summer o sea el invierno y el verano no tenemos o no tienen ese montón de divisiones con el winter de nieve y todo eso verdad diferente puede ser el caso en Korea allá sí según sé hay spring hay fall el winter y el summer ajá pero para explicarlo a veces o sea toman casos que no necesariamente son así o sea no son reales y eso es algo que sí nosotros debemos tener cuidado con eso bueno pero parte de los adjetivos que podemos utilizar con las las estaciones hoy va a ser un poquito más largo vamos a llegar tipo nueve con tres nueve con cuatro por lo que perdimos ok parte de los adjetivos que podemos utilizar sería warm sí it's warm pues significa tibio verdad o sea no llega a estar caliente sino que solamente está pues como tibio it's very sunny sería otra forma de describirlo está muy soleado so it's warm it's very sunny sí then we have it's raining it's hot and humid it's raining it's hot and humid está lloviendo está caliente y húmedo sí it's raining it's hot and humid then in the fall or autumn we have it's cold it's cool it's cloudy and windy está fresco está nublado y hay viento o sea eso no lo vamos a decir ventoso en algunos lugares se traduce así ayer me fijé que en la lista de adjetivos que les envié decía ventoso pero verdad nosotros pues tenemos otras interpretaciones para eso así que por eso mismo vamos a decir mejor con viento windy it's cool yeah windy se traducía en los adjetivos que les envié ayer como ventoso ok it's cool está fresco it's cloudy and windy está nublado y con viento and then we have it's snowing it's very cold sí it's snowing it's very cold está nevando está muy frío ahí está la diferencia también entre cool y cold que hay muchos a veces que aquí hace un pequeño frío o sea lo digo por personas con las que yo he tenido el chance de compartir verdad hace un poquito de frío y ya la gente dice ah está bien cold o sea mis compañeros en la U decían eso no el el air conditioner is really cold teacher y era como que it's not cold it's just cool sí porque cold es frío de verdad o sea por eso por ejemplo las bebidas se les llama cold drinks porque están a veces a punto de congelarse en cambio una cold drink sería una bebida pues simplemente que no está no está tibia no está ajá es una bebida tibia un poquito helada sí o como dijo Pablo medio helada sí pero cold es algo ya helado sí entonces es importante también que esto siento que está cambiado o sea porque igual verdad según ah dang it ya no 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 Gracias.